Dios dijo, Moisés, viene un profeta más grande, y él será el Mesías y liberará al pueblo del pecado. Liberará al pueblo para que restaure la relación que tenía con Adán y Eva antes de la caída, donde caminaba al aire del día con ellos, donde había intimidad, había cielo en la tierra. Hola, Sid Roth, aquí con Warren Marcus, y como los rabinos siempre me dicen, ¿tus padres ambos son judíos? Warren, ¿tus padres ambos son judíos? Sí, mis dos padres son judíos, y según sé, todas las generaciones fueron judías. Warren tuvo una carrera destacada en Madison Avenue como productor de cine, cineasta, y luego parpadeas unas cuantas veces, y está trabajando en el Club 700, Jerry Falwell, Sid Roth, que hace un buen hombre judío trabajando para estas organizaciones cristianas. Creo que Dios tiene algo para cada persona. Efesios, el libro de los Efesios dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. De hecho, tiene un llamado y un destino para nosotros, pero tenemos que caminar en ese destino. En mi caso, Dios me buscó porque tenía cinco años, jugaba con mi amigo afuera. Hubo un trueno y empezó una tormenta eléctrica, y dijo, voy a casa, un trueno, podría matarte. Y a cuatro metros de distancia cayó un relámpago en el suelo. Me levanté y empecé a llorar, corrí a casa. Y mi hermana judía agnóstica me recibió y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, fue un trueno, pudo matarme. Me miró, no te hará daño un trueno, Dios te protegerá. ¿Nunca había oído Dios? Dijo, no puedes verlo, es invisible. Vive en un lugar llamado cielo, pero está en todas partes. Pensé, ¿está en mi habitación por la noche cuando está oscuro? Dijo, sí, también está ahí. Me asusté más de esta entidad invisible, llamada Dios, que de los truenos. Estaba en mi habitación de noche, en la oscuridad, estaba petrificado. Y me quedé dormido, en un sueño estaba en el cielo. Relámpagos, truenos, tenía miedo. A lo lejos, vi que las nubes se separaban en forma circular. Y la más hermosa luz dorada, no me di cuenta, pero era la gloria Shekinah de Dios lo que veía. Fui atraído hacia esa luz. Los relámpagos y los truenos se disiparon. Fui atraído, sentí una paz increíble. Sentí plenitud, no estaba asustado. Sentí la gloria de Dios. Y estos rayos de luz fueron hacia mí. Diferentes colores, como arcoíris, formando un camino hacia mí. Y fui atraído y escuché la voz más hermosa en toda mi vida. Y esta voz dijo, no tengas miedo, Warren, soy tu amigo, nunca te haré daño. Así que yo pude sentir la paz de Dios cuando dijiste estas palabras. Y todavía lo veo con intensidad. Me desperté, bajé las escaleras y dije, mamá, vi a Dios. Dijo, ¿qué quieres decir? Dije, en mi sueño. Dijo, bajó mi papá, que es un poco agnóstico. Le dije, papá, vi a Dios. Dijo, ¿qué? Ella dijo, no te preocupes, Charlie, fue un sueño. Ah, de acuerdo. Fui al jardín de niños y dice, saca crayones y haz un dibujo. Traté de hacer un dibujo de lo que vi en el cielo. Usé un crayón amarillo. Conservo el dibujo. Dibujé lo que vi de Dios. Un niño judío, Richie, dijo, ¿qué se supone que haces? Dije, es un dibujo. ¿Un dibujo de qué? Un dibujo de Dios. Dijo, no puedes hacer un dibujo de Dios. Le dije, ¿por qué no? Nadie puede ver a Dios. Le dije, yo vi a Dios. Y continué. Entonces empezó a discutir conmigo. Los demás niños empezaron a reírse. De pronto la maestra dijo, ¿qué está pasando? Él dijo, Warren, dice que vio a Dios. Dije, sí, vi a Dios. Sostenía el dibujo. En mi sueño. Y este es un dibujo de él. Lo tomó, lo vio, me miró. Pensó que era descabellado, que estaba loco. Pero impactó mi vida. Cambió mi vida porque tuve contacto con el único Dios verdadero. Y después, mi madre me llevó a ver los diez mandamientos. Fui a ver la película de Cecil B. de Mil. Y vi al Dios de Israel que separó el mar. Las diez plagas golpearon a nuestros enemigos. Y luego lo vi en el monte Sinaí. Vi la gloria que lo rodeaba. Y el dedo de Dios que escribía los diez mandamientos. Sentí lo mismo que sentí cuando tuve el sueño del cielo. Todo el lugar estaba lleno de la atmósfera. Y dije, mamá, esto es increíble. Pero esto pasó cuando era pequeño. Empecé a orar a Dios y no todo era perfecto en mi vida. Mi padre era alcohólico. Sus cuatro hermanos también. Pasaba mucho tiempo en el bar. Amaba a su familia, pero no era cuando tomaba. No le iba muy bien. Encontré a mi madre. No se lo dije a nadie. Sí, pero encontré a mi madre llorando en la habitación muchas veces. Cuando entré, le dije, mamá, ¿qué pasa? Dijo, nada, Warren, solo estoy triste. Mamá, no quiero que estés triste. Puse mi mano sobre ella y dije, oh, Dios de Israel, que mi mamá sea feliz de nuevo. No quiero que esté triste. Recuerdo que mi mamá se levantó, me abrazó y dijo, te amo, Warren. Eres tan especial. Esto es importante. A mi alrededor crecian niños en pornografía, maldad, sexo, perversión. Pasaban toda clase de situaciones. Mi mamá me llevaba todos los sábados a la sinagoga. Y cuando entraba, buscaba al Dios de Israel, el de los diez mandamientos, el Dios que vi en mi sueño. Y la gente salía a refrescarse y yo entraba en el santuario. Decía, ¿dónde estás, Dios? Muéstrate. Quiero ver, quiero que tu gloria venga a este lugar. Algunos niños me llevaron a sus iglesias. Fui a sus iglesias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo mismo. No sentí la presencia de Dios. No sentí la gloria. No, no sentí eso. Dije, ¿dónde estás, Dios? Fui a la escuela de artes visuales a estudiar cine, cinematografía. Toda la gente consumía drogas. Un hombre me dijo esto. ¿Podría abrirte un camino para ver de verdad a Dios? El diablo conoce el gatillo. Traté de alejarnos. Empecé a usar LSD. Muchas drogas. Después me gradué. Terminé en Madison Avenue haciendo anuncios de televisión de alto precio a nivel nacional. Cosas locas, pero no me sentía realizado. Estaba en mi apartamento a los 21 años y estaba fumando marihuana. Y dije, oh, Dios de Israel, no puedo soportarlo más. No puedo vivir de esta manera. Dije, sí, Jesús. Dios, de verdad, es lo que dicen mis amigos cristianos, que es el Mesías judío prometido. Si es tu hijo, el hijo de Dios, lo quiero en mi corazón. Si no es cierto, no quiero ninguna relación con él. ¿Sabes qué pasó? La misma gloria que estaba en mi sueño, la misma gloria, la presencia de Dios y el poder sobrenatural de Dios, vino a mi apartamento y fui lleno de eso. Y esto fue lo que pasó. Comencé a decir, ya no necesito esta marihuana. Tenía un paquete entero de marihuana en el inodoro. Solo lo tiré. Había alcohol. Empecé a tirar las bebidas alcohólicas. Nadie me predicaba o decía, tienes que hacerlo. La santidad de Dios era la santidad de Dios. Empecé a romper todos los discos. Mi esposa católica llegó. Dijo, ¿qué haces? Dije, Jesús está en esta casa. La gloria de Dios está aquí. Pensó que habías enloquecido. Pensó que estabas loco. Me dijo, ¿qué haces con los discos? Dije, no los necesitamos. Los tiraré. Dijo, no tires mis discos. Incluso hasta llegó a decir que ni siquiera entendía el judaísmo. Hasta que empezó a entender al Mesías judío, que es el Mesías de todo el mundo, Jesús. Sí, es cierto. Leía el Nuevo Testamento, la edición de Letras Rojas. Las palabras salían de las páginas. Era tan real y me di cuenta de que los escritores eran judíos. No era algo de otra religión. Era lo que se suponía que debía aprender. ¿Por qué no me enseñaron sobre el Mesías? ¿Por qué no me hablaron de él? Estaba leyéndolo, pero Dios empezó a darme una revelación, Sid. ¿Recuerdas la Pascua? Cuando eras niño, como un judío que no conocía a Jesús. Era solo la tradición, ¿cierto? Y queremos ir, pero lo que es hermoso es que toda la familia se involucra. Para mí fue la mejor parte. Reunirse con la familia, comer todos juntos. Juntos, las generaciones reunidas. Pero, en mi caso, el interés, la plática o incluso el pensamiento de Dios no existían. Correcto. Aunque yo vengo de un entorno ortodoxo, el tuyo era más ateo. Pero muchos en mi familia decían, ¡deprisa! Porque mi abuelo leía el libro de oraciones, la jágada. También lo hacíamos en la ortodoxia. Decían, ¡deprisa! ¡Queremos comer! ¿Cierto? Este es el asunto. Lo que entendí con la revelación fue que en la mesa, en la mesa de la Pascua, Dios puso una imagen sombra del Evangelio, de cómo iba a traer un nuevo pacto que se entregaría a toda la humanidad, que traería la redención, que nos llevaría a una nueva relación con Dios. No solo conocerlo como un Dios santo, sino como nuestro Padre. Cuando se lo dices, la gente lo entiende y es un cambio de vida. Una vez lo enseñé a más de 300 personas, incluyendo a mi madre judía. Al final, la mitad de ellos vino a recibir a Yeshúa, incluyendo a mi madre. Cuando Jesús se sentó en la Pascua, dijo algo único. Dijo, ¡de verdad he deseado comer de esta Pascua! De esta en particular con ustedes. Sorprendente, ¿por qué? Comenzó a darme una revelación. La comida estaba allí, en el judaísmo. Conmemoramos lo que Dios hizo para liberarnos de un malvado amo llamado Faraón. Dios nos dio un libertador. Se llamaba Moisés. Los llevó por el mar, los separó y los llevó al otro lado. Vieron cómo su enemigo era destruido mientras el agua caía en sus cabezas. Lo que Yeshúa iba a decir es, Liberará al pueblo para que restaure la relación que tenía con Adán y Eva antes de la caída, donde caminaba al aire del día con ellos, donde había intimidad, había cielo en la tierra. Ahora, la enfermedad no existía. Es de lo que hablamos. La gente pasa por situaciones y ahora, por situaciones en sus vidas. Y ven todo esto. Plagas globales, estos sucesos, pierden la esperanza hasta los creyentes. Lo que me entusiasma de esta revelación de la Pascua es esto. Jesús trajo significado para todos, para los judíos y para los gentiles que creen en Él. Esto es lo que pasaría. Y en la mesa descubrí esto. Había tres trozos de matzá. Es un misterio para los rabinos, pero dicen que estas matzás son Ejad, del hebreo que es uno, unificadas. Yo no lo sabía, pero la matzá representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo descubrirá. Lo dice el Nuevo Testamento. Tomó el pedazo de matzá de en medio. El Hijo. Ahora, si miras esta matzá que tomó Jesús, esta es la primera parte de la comunión. Si miras la matzá, tiene perforaciones. Así que hay una cosa visual que se relaciona con el cuerpo del Mesías. Hay rayas, quemaduras. Y por sus llagas, los azotes que recibió, somos curados. Así que la partió y la repartió a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes se partió. ¿Dices que hay tres matzás? Sí. Y la mayoría de los judíos no se dan cuenta qué son estas tres matzás. Cierto. Pero la primera es del Padre, la de en medio es el Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. ¿No es interesante que la de en medio es la que se parte y tiene rayas? Correcto. Les compartiré esto. Hay cuatro copas hasta el día de hoy, el día de Pascua. Y se llaman los cuatro yo haré, los cuatro yo haré, Dios haré esto, haré aquello. La primera copa se llama la copa de la santificación. Ahora escucha. Te sacaré de las cargas de los egipcios. Jesús participó de esta copa. Estaba diciendo, te sacaré de la carga de lo que Satanás puso sobre ti. Copa número uno. La copa número dos se llama la copa de la liberación. Habla de las diez plagas, de los acontecimientos. Pero lo que dice es, yo te rescataré de la esclavitud. ¿Quién será rescatado de la esclavitud? ¿Sabes? Moisés lo hizo para rescatarnos de la esclavitud de un malvado amo. Pero Jesús decía, te rescataré de la esclavitud que tienes con Satanás. Por el pecado original, por la caída de Adán y Eva. Ahora, después de la comida, se toma la tercera copa. Se menciona en el Nuevo Testamento, pero la mayoría no sabe qué es. ¿Es la copa de la bendición? ¿De la bendición o de la redención? Que Jesús tomó. Tomó esta copa. Esto te sorprenderá. Si de verdad lo entiendes. Te redimiré con los brazos extendidos. Es judío. Los judíos leemos esto. Pensamos en Moisés con su báculo, cuando se paró el mar rojo. Pero esto se refiere al sacrificio final del Cordero de Pascuas para las naciones. Jesús. Y el sentido de la Pascua es que el pueblo judío evitaba la muerte porque se sacrificaba un Cordero en cada hogar y la sangre la ponían en el marco de la puerta. Lo que Jesús decía en esta comida, cuando tomes mi sangre, creyendo en mí y en el sacrificio que hago como el Cordero de la Pascua, y la pongas en el marco de tu corazón, recibiéndome como tu Señor y Mesías, tendrás vida eterna. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.